Este es el mejor teléfono de Xiaomi que ha pasado por mis manos y es que aparte de tener un hardware muy puntero, cuenta con funciones exclusivas que no vemos en otros smartphones y que a mí personalmente me han sorprendido mucho. Si quieres saber de qué se trata y cuáles son esas funciones que lo hacen un teléfono tan especial, atento a este vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Danielotech. Bueno, probablemente una de las gamas de smartphones menos conocidas de Xiaomi sean los Black Shark. Teléfonos gaming con altas prestaciones, aunque personalmente pienso que no solo son teléfonos recomendados para gamers. Llevo algunos días usando el nuevo Black Shark 4 Pro en su versión global, un teléfono de gama alta con procesador Snapdragon 888, pantalla AMOLED de 144 Hz y una carga rápida de 120W, entre otras cosas. Y aunque con estas prestaciones tiene un precio bastante atractivo ya que se puede comprar por menos de 500€ con razón de su lanzamiento global. Y como siempre chicos, por aquí debajo en la descripción del vídeo os dejaré el link de compra con esta oferta por tiempo limitado, por si queréis echar un vistazo. Empezando por su diseño, está claro el enfoque gaming de este teléfono, pero no llega a ser extravagante. Además su tamaño y peso no es exagerado, mide poco más de 16cm, tiene un grosor que ronda los 10mm y pesa unos 225g que se van a casi 249g con la carcasa que viene incluida. Cuenta con un marco metálico y una trasera de plástico mate con reflejos en azul. Sus cámaras no sobresalen casi nada y debajo de estas tenemos el logo de Black Shark, que por defecto se ilumina en verde cuando estamos haciendo uso del teléfono o en rojo cuando el nivel de batería es bajo. Además viene con una aplicación preinstalada que nos permite ajustar diferentes efectos de luz en el logo en función de lo que hagamos con el teléfono. Como veis podemos seleccionar entre varios efectos de luz preestablecidos, desactivar la luz por completo o incluso crear nuestro propio efecto de luz personalizado, un detalle que me ha gustado mucho. En cuanto a construcción se nota un teléfono muy robusto. En el lateral izquierdo tenemos una bandeja dual sim, no tenemos opción de ampliar su almacenamiento, un micrófono y los botones de volumen, en la parte superior otro micrófono y un altavoz, en la parte inferior un tercer micrófono, una entrada mini jack para auriculares, el puerto USB tipo C de carga y otro altavoz. Y por último en el lateral derecho tenemos el botón de encendido y unos sliders que nos permiten extraer o retraer los gatillos que incorpora, los cuales podremos mapear en cada juego para tener una mejor experiencia como veremos después. En cuanto a métodos de desbloqueo tenemos un sensor de huella integrado en el botón de encendido que funciona muy bien y aunque no es tan seguro como la huella también podremos configurar el desbloqueo por reconocimiento facial que también funciona bastante bien y en ambos casos el desbloqueo del teléfono es muy rápido. Tiene una pantalla AMOLED E4 fabricada por Samsung de 6,67 pulgadas, resolución Full HD+, una tasa de refresco de hasta 144 Hz y un brillo máximo de 1300 nits, lo cual está realmente bien. También cuenta con HDR10 Plus y tiene calibración de color P3, además de permitirnos calibrar la pantalla a nuestro gusto con tres ajustes preestablecidos o incluso hacerlo manualmente. En resumidas cuentas una pantalla que me ha gustado mucho y que está por encima de otros teléfonos de este precio. Eso sí, en cuanto a su tasa de refresco tenéis que saber que en el sistema solo podremos optar entre 120, 90 y 60 Hz y solo en juegos muy concretos la pantalla funcionará a más de 120 Hz. Además el sonido que proporciona su doble altavoz es muy bueno, cuenta con certificación DTS Ultra X y Hi-Res Audio. Os dejo una muestra. ¿El proyecto mariposas o homúnculos que se rían con golfas que quieren controlarnos? No, ¿pero quién es el tío que nos mira desde detrás de la basura? También tenemos certificación WithBine L1, por lo tanto podremos ver contenido en alta definición en todas las plataformas de vídeo bajo demanda incluido Netflix. Como veis en este test podemos ver su contenido en Full HD sin problema y en Prime Video tampoco tenemos pega para ver su contenido en alta definición como sí ocurría con algunos teléfonos de Xiaomi. Además su puerto USB tipo C tiene salida de vídeo por lo que podremos conectarle un adaptador de USB-C a HDMI y ver cualquier contenido en nuestro televisor en alta definición. Contenido de cualquier plataforma, incluso contenido descargado y de esta forma usar el teléfono como si de un TV Box se tratase, todo un puntazo. En hardware estamos ante un teléfono muy puntero con chip Snapdragon 888, un procesador de gama alta fabricado en 5 nanómetros acompañado del resto de características que os estaré dejando en pantalla. Destaca su memoria RAM del tipo LPDDR5 y su almacenamiento UFS 3.1 el cual nos da unas velocidades de escritura y lectura muy superiores al almacenamiento UFS 2.2 que es el más extendido a día de hoy. Gracias a todo esto tenemos un rendimiento increíblemente bueno con mucha fluidez al movernos por todos los menús del sistema y también cuando hacemos uso de las aplicaciones más cotidianas. Este apartado sin pega alguna y la verdad es que el rendimiento es completamente sobresaliente. Antutu nos da una puntuación que ronda los 820.000 puntos en este Black Shark 4 Pro, superando a otros gama alta con el mismo procesador como el Xiaomi Mi 11 Ultra, el Galaxy S21 Ultra o el OnePlus 9 Pro. Obviamente con este hardware no habrá juego que se le resista aun configurando los gráficos al máximo. Además tiene una aplicación exclusiva para juegos que nos permite ver todos los que tenemos instalados, así como otras configuraciones que podemos hacer a la hora de jugar como evitar llamadas, bloquear el brillo o recibir notificaciones en forma de viñetas animadas. No obstante, el menú con el que más interactúa es el superior cuando estamos jugando, el cual nos permite hacer algunos ajustes rápidos así como asociar algunos movimientos físicos para determinadas acciones en el juego. Por ejemplo, en PUBG hago esto para seleccionar las granadas en vez de tocar la pantalla y es mucho más cómodo y rápido. He podido jugar a otros juegos como Call of Duty o Genshin Impact con los gráficos al máximo sin el más mínimo problema y de forma muy fluida, pero me he dado cuenta de que casi todos los juegos que he probado funcionan a 60 FPS como máximo. Solo unos pocos títulos son capaces de alcanzar los 120 FPS, títulos como Real Racing o Sonic y muy pocos de superarlos, por lo que considero que Black Shark debería esforzarse por trabajar con más estudios de videojuegos para de esta forma poder exprimir los 144 Hz de esta pantalla al máximo. Sobre todo este tema de los Hz en las pantallas y los FPS en los juegos, os recomiendo que veáis un vídeo del compañero Alejandro Pérez donde explica todo esto de forma muy clara. Otro de los puntos destacables de este teléfono es su sistema de refrigeración líquida tipo sandwich en el cual Xiaomi nos asegura un aumento del 30% en la disipación del calor. Y sobre esto os puedo decir que aunque el teléfono se calienta cuando jugamos a algo completamente lógico, contiene muy bien la temperatura cuando está en pleno rendimiento. En conectividad tenemos 5G, también tenemos Wi-Fi 6 que me ha funcionado de una forma muy estable y me ha dado unas velocidades bastante buenas a pesar de que mi router no llega a esta categoría. También tenemos Bluetooth 5.1 NFC y GPS que a mí personalmente me ha funcionado de forma correcta con bastante precisión y sin hacer cosas raras como es de esperar en un teléfono de este precio y sin pega al usarlo también en el coche con Android Auto. Cuenta con una doble batería que lo dotan de 4.500 mAh con la cual no tendremos ningún problema en llegar al final del día, aunque tampoco esperéis mucho más especialmente si jugáis a juegos. En lo que sí destaca es en su carga rápida de nada menos que 120W con la cual podremos cargarlo de 0 a 100% en menos de 20 minutos con el cargador y cable que vienen incluidos, una verdadera pasada. En cuanto al sistema tenemos Joy, lo que viene siendo Miui 12.5 con una estética algo diferente como el toque verde que le han dado a toda la interfaz y corre sobre Android 11, aunque seguramente Xiaomi no tarde mucho en actualizarlo a Android 12. Y hay tres detalles que me han gustado bastante de esta variante tan particular de Miui. Tenemos una barra lateral donde podremos configurar un acceso rápido a las aplicaciones que más utilicemos. También podremos configurar los gatillos físicos para activar una determinada acción dentro del sistema. Por ejemplo, en mi caso he configurado el gatillo superior para activar el flash como linterna y el gatillo inferior para liberar RAM. Otra opción que nos permite el sistema es la de pantalla siempre activa, la cual podemos personalizar a nuestro gusto en cuanto a colores, información que se muestra o incluso añadir una foto de nuestra galería. Pasando a comentar sus cámaras, deciros que me han sorprendido bastante ya que la mayoría de teléfonos gaming tienen unas cámaras bastante malas y en este caso todo lo contrario. Tenemos un módulo de cámaras traseras compuesto por tres sensores acompañados del flash. El sensor principal llega hasta los 64 megapíxeles, pero para ello tenemos que activarlo expresamente. Tenemos un buen nivel de detalle con un HDR que trabaja muy bien y unos colores que en términos generales me han gustado bastante. Además, su modo retrato me parece también bastante bueno y más aún teniendo en cuenta que lo hace todo con el sensor principal. Su modo noche también trabaja bastante bien, ofreciendo buen nivel de detalle y luminosidad cuando hacemos fotografías nocturnas o con poca luz. En cuanto a vídeo, este sensor principal graba como máximo a 4K a 60fps con una buena representación de colores, un buen autoenfoque y una estabilización digital que trabaja bastante bien cuando hacemos grabaciones en movimiento. La verdad es que me ha gustado mucho en este apartado. Por otro lado, su cámara gran angular es de 8 megapíxeles y aunque no está mal, tampoco es que sea una locura. Sencillamente cumple sin más y es capaz de grabar vídeo a 1080p a 30fps, también con una buena estabilización digital, pero eso sí, sin autoenfoque. Su cámara macro es de 5 megapíxeles y en este caso os puedo decir que me ha sorprendido bastante para bien y más aún teniendo en cuenta lo malas que suelen ser estas cámaras en otros smartphones. En este caso tenemos unos resultados bastante decentes. Su cámara selfie es de 20 megapíxeles y también es mejor de lo que me esperaba. Cuenta con buen rango dinámico y buen nivel de detalle, incluso en condiciones de luz desfavorables se defiende bastante bien. Eso sí, graba como máximo a 1080p a 30fps sin ningún tipo de estabilización, por lo que las tomas en movimiento salen bastante movidas. Esto es una muestra para que veáis cómo graba este dispositivo con su cámara selfie, tengo el móvil sujeto con la mano con el brazo completamente extendido y este sería el angular. Sin duda alguna, este Black Shark 4 Pro Global es un gran teléfono y aunque no seamos muy jugones, también es una opción muy válida para quien busca un gama alta con funciones exclusivas y un precio contenido. Y es que poco más se puede pedir por menos de 500€. En cualquier caso, esta es mi opinión y estaré encantado también de conocer la vuestra por aquí debajo en comentarios. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado o por lo menos haberos podido transmitir de forma rápida lo que este Black Shark 4 en su versión global puede llegar a ofrecernos. Si es así, solo os pido que me dejéis un buen like y que por supuesto, si todavía no lo habéis hecho, os suscribáis al canal para más vídeos como este. Nada más por hoy, yo me despido de todos vosotros. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!